Música Bueno, estamos aquí en Veiga, voy a hacer mi legado de Tibu He de decir que me cago en un mochillo de freixo, que quede todo claro Y me voy a hacer un chapuzo aquí así rapidito que hace mucho frío Entonces, voy a decir mis nominados Primero, a mi fiel compañera de vida, amiga y demás, Bea Nieto, que te vas a cagar, como yo Segundo, a nuestro barman preferido, el señor Don Leliño Fiadeiro Celanova Y por tercero, al queridísimo Miguel Ángel Rodríguez Congil No, perdón, González Congil Bueno, no sé O Miguel Lopardo Blanco, que también se va a cagar ¡Ahora, adiós! Estoy preparada Esto va por mi marido, que es un cagado Voy a probar a primero Me cago en la puta ¡Ánimo! ¡No! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Uh! ¡Tengo que tirarme! ¡Uh! ¡Uh! ¡No puedo! ¡Está mal fría! ¡Ja, ja, ja! ¡No está tan fría, ven! ¡Me cago en la vida! ¡Uh! ¡Me cago en la vida! ¡Me cago en la vida! ¡Uh!